En Duitama se hacen las mallas del queso holandés de alpino. Y sí, sí, aquí es. Aquí es donde lo hacemos y es con todo el amor del mundo. Yo soy artesana, orgullosamente artesana, hija de una mamá artesana. Es una tradición familiar. Pienso que hay un trasfondo lo que va generando este proceso, porque realmente los que hacemos esto es porque nos gusta. A nivel personal pienso que lo que más me ha dado a mí es un trabajo tan bonito que no es solo la parte económica, sino es como la integración que ocurre en la familia. Nos da tanta alegría cuando nos dice, sí, Alpina nos pidió las mallas este año y son tantas. Es una alegría muy grande la de nosotros cuando nos llega esa razón. Alpina nos ha dado trabajo cada año. Por medio de ese trabajo hemos podido cumplir muchos sueños. Este trabajo para mí ha sido una bendición. El solo hecho de saber que van a llegar las mallas es un incentivo para uno levantarse cada día. A mí Alpina me ha cambiado la vida 100%. Al ver el queso holandés con las mallas es un orgullo. Vive la magia de la Navidad con las historias que teje el queso holandés celebración alpina.